Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria, que tiene por objeto anunciarles que el Grupo Parlamentario Socialista presentará hoy la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por falta de colaboración y obstaculización de la investigación Gürtel que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Son ya dos autos del juez Ruz amonestando al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria por no colaborar en la investigación de la trama Gürtel y por no suministrar los datos que se le están pidiendo. Por lo tanto, hoy presentaremos la reprobación del ministro Montoro por esta falta de colaboración con la justicia. La reprobación se ampliará a la vicepresidenta del Gobierno el próximo lunes, cuando se cumpla el plazo dado por la Audiencia Nacional para presentar datos por parte de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, esta es una reprobación que hoy presentamos sobre el ministro Montoro y que el próximo lunes, cuando se cumpla el plazo que ha dado el juez Ruz a la Agencia Tributaria para presentar los documentos, si es que no se presentan, ampliaremos a la vicepresidenta del Gobierno la señora Sae de Santa María. Además, les anuncio que a partir de ahora y hasta el final de la legislatura, en todas las juntas de portavoces, pediremos la comparecencia del presidente del Gobierno para informar de la trama Gürtel. No vamos a parar, señor Rajoy, pidiéndole explicaciones respecto a la trama Gürtel. Vamos a presentar todas las semanas, en todas las juntas de portavoces, una petición de comparecencia del señor Rajoy. Aunque se haya mostrado en rebeldía reiteradamente ayer una vez más en la sesión de control, no se va a escapar el señor Rajoy del control de la Cámara en relación con la trama Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular.